El gobernador Marco Mena hizo un llamado a la población tlaxcalteca a intensificar las medidas preventivas durante este periodo de invierno, así como evitar reuniones en Navidad y Año Nuevo para contener los contagios por COVID-19 y proteger la salud de las familias. A través de un mensaje de video publicado en redes sociales, el gobernador Marco Mena subrayó que el gobierno continuará tomando medidas para cuidar a los pobladores y en próximas semanas anunciará nuevas disposiciones que son necesarias para contener las cadenas de contagios durante el invierno. Paisanas, paisanos tlaxcaltecas, en invierno hay mayor riesgo de COVID-19, el virus es más contagioso, así que es necesario que las medidas individuales que ustedes ya conocen se intensifiquen, que no se descuiden. Marco Mena detalló la importancia de incrementar cuidados como usar cubrebocas, lavarse las manos constantemente, no tocarse los ojos, nariz o boca y mantener la sana distancia. A través de Facebook y Twitter, el gobernador Marco Mena informó que ya existen vacunas en algunos lugares del mundo y en México, el gobierno federal es el único autorizado para poder comprarlas. Pero van a pasar muchos meses antes de que podamos disponer de ellas, por eso todos tenemos que cuidarnos. En Navidad y Año Nuevo necesitamos restringir reuniones. Es mejor sacrificar reuniones en Navidad y Año Nuevo que tener enfermos o trágicamente fallecidos en enero. Finalmente, el gobernador Mena resaltó que Taxcal es ejemplo en el país por la forma en la que ha contenido la pandemia, al tiempo que deseo a las familias armonía y felicidad durante este fin de año. Con información de la redacción, Ahora Noticias.